Haz esto todas las noches por 2 minutos y bajarás de peso rápidamente. Método japonés para bajar de peso real. ¿Tienes problemas de sobrepeso? ¿Acostumbras a comer snacks de noche? Te daremos algunos consejos efectivos para erradicar este terrible hábito. Pero primero analizaremos por qué este hábito no es bueno. Fisiológicamente en la noche, nuestro organismo se prepara para el descanso y no para la actividad. Por lo tanto, en la noche entramos como en un sistema de ahorro energético y se reduce la necesidad de nuestros nutrientes. Nuestros reflejos protectores, fundamentalmente de la vía aérea, todos entre otros, están suprimidos. Y en caso de regurgitación de alimentos tenemos riesgo de broncoaspirar. La postura acostada puede favorecer el reflujo de alimentos del estómago hacia el esófago, por lo que idealmente nuestro estómago debe estar vacío por lo menos 3 horas antes de dormir. Si aumentamos la ingestia de alimentos en la noche y sobre todo si son hipercalóricos, favorecemos el aumento de peso. Puede ir en contra de nuestra salud bucal, sobre todo si luego no cepillas los dientes, el alimento contiene azúcar. Trucos de los que podemos valernos para erradicar de raíz este mal hábito. Tomar un desayuno nutritivo y completo. Esto se logra básicamente con la ingesta de huevos en cualquiera de sus formas, en omelette, escalfado, frito, batido, etc. Existen estudios serios en los cuales se demostró que desayunar huevos favorece la pérdida de peso hasta en un 64% a lo largo del año. No comprar aquellos aperitivos que son nuestros favoritos, ya que el tenerlos disponibles fácilmente en casa es un autosaboteo a nuestro propósito de instaurar un nuevo buen hábito. Si los compramos deberíamos ser muy limitados en su ingesta y ponerlos en lugares de acceso medianamente difícil, arriba de la alacena, en gavetas, etc. Esto nos da la oportunidad de procesar más conscientemente la acción, de buscar estos aperitivos y de generar el rechazo a algo que no necesitamos. Comer frecuentemente durante el día, evitando los ayunos prolongados. Recordemos que nuestro cuerpo responde metabólicamente. Si pasamos mucho tiempo sin comer, las células censan, que se necesita glucosa y nutrientes, instaurándose la sensación de hambre, que nos hará comer en exceso en el momento en que ya estamos en casa y tengamos disponibles más alimentos. Esto generalmente ocurre por la noche. Es aconsejable tener frutas como mandarinas, kiwi, manzana, disponibles durante el día y hacer las comidas a las horas establecidas. Cuando se sienta aparentemente hambre, esta pudiera ser interpretada como hambre, pero pudiese deberse a sed, ansiedad u otras causas. Tomarse un momento antes de acceder al alimento para contestarse esa pregunta. ¿Realmente tengo hambre biológica? ¿O será más bien aburrimiento, ansiedad o simplemente sed? Pudiéramos instaurar el hábito de beber siempre agua antes de acceder al alimento. Es muy posible que con la ingesta de agua, calmemos esta falsa sensación de hambre. ¿Y cómo se siente el hambre? Varía en cada individuo, pero pudiese sentirse como vacío en el estómago, ligera debilidad, algo que dé molestia dolorosa en la cabeza. Como muy rara vez, realmente sentimos eso. Y por supuesto, está asociado a muchas horas sin haber ingerido alimentos. Entonces, ¿qué te ha parecido el video? Es hora de que dejes de comer tanto por las noches, ¿no lo crees? Bueno, regalame un buen like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas. Te esperamos en una futura ocasión. ¡Hasta la próxima!